Aquí está, ve lo que puse yo, IMAGE Program, Download IMAGE NIH. NIH es el National Institute of Health de Estados Unidos. Ese es como el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, ¿verdad? Es un centro de investigaciones y ellos prepararon esto. Abre acá y lo baja para Windows, ¿ok? 64 bits. Ya está aquí abajo, esperan que se cargue completamente, es que el problema es que sale esa cosa acá. Ah, es un poco larguillo, no es tan pesado en realidad, dura que 20 segundos descargando, con una buena conexión. Ya está descargándolo aquí abajo, ¿lo ven? Ya lo descargó, se abre un zip, en ese zip, lo abren aquí y hacen el exe. Está extrayendo todos los datos. Y ya se montó. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar todo lo que tenía abierto, lo que estaba trabajando. Ok. Voy a bajar esto y queda así. Ah, todo lo que estaba trabajando. Entonces, el programa ya montado es esto. Ah, este es el tutorial. ¿Lo ven? Es el que le vamos a mandar. Open. Haga clic a ver si había que marcar acá para marcar la línea. Luego se marca la línea con la foto. Se hace Set Scale. Se hace todo eso lo hicimos. Luego, ah, abrir un archivo. Luego se hace el recorrido. Esta es la tercera manera de hacerlo. Se hace todo el clic. Hagámoslo de nuevo. Y te da el valor del área. Measure. Y ya te da. Después de hacer, después de hacer, después de hacer el cortorno, ¿no? Haces Measure y te da el valor del área. Entonces, vamos a hacerlo. Ya, ya aprendimos. Ah, ¿dónde está el programa? Ahí está. No sé dónde es que queda montado. Listo. File. Open. Abrir. Uy, perdón. Ah, ¿no? ¿Está, vio qué fácil? Entonces, Especie 1. Después de que ustedes calculan ya las áreas. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Área real. Ok. Calculada por ImageJay y área alométrica. Ok, de la Especie 1. Vamos a poner aquí a la Especie 2. Especie 2 y copio es lo mismo. Usted lo va a tener en su jita de Excel, como quiera. Ok. Entonces, digamos que el área real es 12, 15, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Ya las estoy ordenando. Ya las estoy ordenando. 29, 36 y 37. Y el área que les dio la... No, vamos a poner otra aquí. Ah, 13. Y el área que les dio por alométrica les dio 13, 19, 20, 25, 27, 31, 33, 40, 45, 50. Y 60. Ok. Entonces, en esta especie, por ejemplo, este es el X contra Y. Les voy a mostrar cómo se hace la ecuación de la recta para ponerla en el gráfico. Ok. Entonces, insertar un gráfico. Lo ponemos así. Nos da así. Eliminamos esto. No nos interesa. Ustedes ponen detalles de X y Y y todo eso. Entonces, para hacer la ecuación de la recta, ustedes apretan acá. Y les dicen, eh, clic izquierdo. Un clic izquierdo aparece, agregar línea de tendencia. Entonces, aparece al lado, dice, lineal. Ok. Entonces, ven que se ajusta bastante bien la línea. Entonces, vamos aquí abajo. Vean el cursor. Bajo la barra. Y señalo aquí, presentar ecuación en el gráfico. Y presentar el valor de R al cuadrado. Y veo que apareció acá. Entonces, a esta especie, yo lo hago un poquito más grande para que sea bonito. Ok. Entonces, le digo que el valor aquí es como que más grande. ¿Dónde lo pongo? Inicio. Letras. Eh, 14. Y oscurito. ¿Qué pasó? No lo hizo. Ah, no, no lo hizo. 14. ¿Por qué no me lo hace? Yes. 14. No, no, no me deja. Dios mío. Tamaño. 12. Ahí está. Ahora ya lo logré. Entonces, como ven, esta ecuación ya está recta. Recuerden que en el eje X es área foliar real por I más Y. Y aquí, área foliar alométrica en base a largo por el ancho. ¿Ok? Ustedes deben calcular. Entonces, todo. Para cada hoja tienen dos áreas foliares. Y entonces, la planta, la hoja crece. Los valores de expansión de la hoja de largo por el ancho tienen una pendiente de 1.5 veces. O sea que, por cada largo, crece proporcionalmente 1.5 veces más rápido. ¿Ok? Entonces, este, la pendiente de esa ecuación es 1.5. Eso significa que el largo por el ancho, este, crece, crece muy rápidamente el área foliar. Ah, aquí tengo, aquí, perdón, es alométrica. Alométrica. 1.5 veces. O sea, tenemos que esta relación acá tiende a ser bastante positiva. Si yo le pongo los, este, los, marco de nuevo acá. Y veo las líneas de, agregar la línea de tendencia. Pero yo le quiero cambiar los ejes. Perdón, cambiar los ejes. Y puedo hacerla logarítmica. Esta ecuación me da. Diferente. Vamos a dejarla con X y Y para compararla, para no complicarnos con la alometría. ¿Ok? Yo lo borro. Lo que hay que hacer es, en este gráfico, poner las dos especies juntas. Y eso, ¿cómo se hace? Entonces, vamos a inventar los datos aquí. Esta es una especie mucho más grande. Vamos a ver que es de 50, 60, 70, 80, 90. Vamos a hacer que el área real de las hojas es bastante homogénea. Vamos a ver. Y la aerométrica la ponemos como, que nos dio más chiquita. 45, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Y siento. Profe, dice Diego que si lo puede asustar en la reunión, que mandó un mensaje al grupo. ¿Qué? Que si lo puede asustar en la reunión. Ah, ok. Déjame ver a qué pasó. Se salió de nuevo. Ah, seguro se le fue la... Ay, seguro se le fue la... Ya lo hice. A él se le va la señal a cada rato. Este, tenemos aquí esa nueva especie inventada por mí en ese instante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este gráfico, agregar. Vamos a la parte primero. Sentar. Sentar. ¿Ya entró, Diego? Este va a ser. Lo mismo, repito. La línea de tendencia lineal. A ver, ¿cuál es la alometría de la hoja? Tratando de buscar una alometría correcta, que sea largo por el ancho, a ver si me da cercano a uno. El gráfico que estoy haciendo. Este gráfico que debería verse así. Sí, pero lo estamos viendo que en un ejemplo real, más o menos real inventado por mí, para una hoja muy desviada, ¿verdad? Como de la segunda. Esta hoja da una pendiente de 1.5. Esta otra me está dando la pendiente chiquitita. Entonces, realmente ninguna de las dos. Una exagera y la otra disminuye. Y eso es lo que queremos ver en el gráfico. Entonces, lo que hay que hacer es que a uno de estos dos gráficos, agregamos, quitamos esta parte de aquí. Hacemos un gráfico y estos datos, yo quiero verlos metidos dentro de un solo gráfico. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Ok? Selecciono el dato, sí. Aquí es agregar. Yo puedo agregar. Agregar, aquí está. Entonces, el nombre de la serie le vamos a poner S2. Y los escojo acá. Perdón. Ah, no. Borro eso que está ahí. Y el che es este. Ah, lo estoy haciendo en el mismo. No. Ahí está. Los dos gráficos, sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ah, el gráfico original con la pendiente de 1.5. Dejamos moverla para acá. Me quedó acá. Y eran las especies chiquititas que llegan como hasta 60. ¿Lo ven? ¿Ven? Hasta 60. El valor más alto es 60. Y el valor más alto en el X es 37. Por aquí. ¿Lo están viendo? Sí. Al agregar yo este gráfico de abajo. Que es un gráfico que va de 50 a 160. Me lo mete acá. Entonces, son hojas de dos especies completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, ya acabo de meter los datos. Y lo que hago es volver a marcar solo estos datos. Hago lo mismo. Agregar línea de tendencia. Escojo la lineal. Me vengo aquí abajo. Presentar ecuaciones de gráficos. Y presentar el r cuadrado. Ya lo hizo. Y ahora los tengo los dos gráficos como yo los quiero. Ahí está. Ya no tengo que repetirlo. Entonces, tenemos que esta especie 1. La constante de 1.6. Y la otra especie tiene, déjame apretarlo. Un color más fuerte. Y le hago un tamaño más grande. Ahí. No es demasiado grande. Pero para que ustedes vean bien aquí. Quede bonito. Estos gráficos yo no los soporto con estas líneas. Elimino. Y estas líneas las elimino. Los gráficos deberían de verse así. Miren. Tienen 10 especies. El área real con la fotografía. Y el área de largo por el ancho por la constante. Y hacen este gráfico. Y el área real con la fotografía. Y el área real con la fotografía. Y el área real con la fotografía.